Cuando mezclas ilusión, optimismo y fuerza, más trabajo, juventud y talento... ...todo es posible. Domingo 6 de marzo, 12 del mediodía. Atlético Nubense, Club Deportivo Alcalá. En directo por Triunfemos. ¿Quieres ser testigo del espectáculo pero no puedes acudir a Punta Umbría? Triunfemos lo hace por ti. Porque las éstas hay que disfrutarlas en directo. Triunfemos tú y tu equipo para no caer en fuera de juego.